y DC de corridos para Roblox 2023. Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa, no se pelean ni discuten, ya saben de qué sé. Te compré las flores más bonitas en el ámbito, traigo una cuarenta por si te la tironga. Tengo que vivir para llegar a donde estoy, no estuvo fácil en mis convoyes, hoy se reporta a la historia alrededor. Acabé el abecedario desde la A hasta la Z.